bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial acá en el canal de trading for urban hablando en este caso sobre quién a inversiones hicimos un análisis de esta plataforma en el pasado se lo dejo acá arriba al vídeo si todavía no lo vieron para entender un poco de qué estoy hablando pero básicamente quién es una plataforma que nos permite invertir en eeuu desde argentina o de cualquier país de latinoamérica y españa incluso también europa cualquier parte del mundo podemos mandar fondos y básicamente lo que venimos a explicar en este vídeo es que hay una nueva forma de mandar fondos a quien sabemos que en argentina hay muchos problemas para mandar fondos al exterior y fondear una cuenta de otros brokers más conocidos entonces por eso es que les traigo esto si alguno le puede ser de utilidad a esta nueva información así que que les voy a mostrar si van acá a depositar una vez que se crean la cuenta van acá el país en el país todos estos países se pueden elegir para mandar plata vamos a hacer el caso de argentina que quizá mucha gente nos sigue y acá tenemos tres alternativas lo que vamos a hablar es que esto lo hemos explicado en el pasado pero a con las restricciones actuales la transferencia internacional está muy complicado hacer porque porque los bancos no te permiten hacer la transferencia al exterior entonces lo que se puede utilizar como alternativa es mandar una transferencia interna sería una transferencia local por cbu como cualquier transferencia normal nada más que en dólares o sea vos tenés que hacer una transferencia en dólares a una cuenta determinada usando este medio de pago te cobran un 1.9 por ciento de fee por así decirlo pero te permite mandar hasta 500 dólares por mes calendario a eeuu si ya tenés comprado los dólares muchas plataformas como vimos skrill no sé rtm y demás nos permiten mandar dólares pesos al exterior pero no dólares entonces acá está bueno mucha gente me pregunta sobre eso cómo hago para mandar dólares que ya tengo comprados al exterior esto podría ser una alternativa y si no están las tarjetas de débito y crédito visa y mastercard y si son de otro país por ejemplo si tiene una cuenta en españa pueden buscar acá españa y en españa se puede usar el transfer wise que hicimos también un análisis de transfer wise una plataforma muy útil pero dejó de operar en argentina pero si uno tiene una cuenta en en españa en australia en eeuu y demás puede usar transfer wise también si por ejemplo vamos a simular el que tiene cuenta en eeuu por ejemplo puede ser una transferencia bancaria local es otra manera si uno tiene la cuenta y los fondos en eeuu puede usar la transferencia normal para mandar fondos a la cuenta de kiena que trabaja con el broker drywall que más y si por ejemplo otros países latinoamérica méxico vamos a buscar acá a ver si aparece méxico qué pasa vamos para abajo méxico por acá de méxico tienen las tarjetas y la transferencia bancaria desde colombia que mucha gente también nos sigue de colombia como básicamente tienen los mismos medios de fondeo uruguay para acá los hermanos uruguayos vamos a buscar la u ahí estamos uruguay entonces los métodos tienen transferencia bancaria también usando este método de pago o las transferencias normales transferencia internacional y visa master así que eso era un vídeo cortito pero eso les quería explicar y me está olvidando desde argentina también se habilitó la forma de mandar plata usando el csl contado con liquidación usando un broker en particular no figura acá como medio de pago pero si uno tiene fondos y los quiere usar mandar usando el csl el dólar csl para el que no sabe que es el dólar csl es el dólar contado con liquidación hicimos un vídeo explicando que es el dólar contado con liquidación pero básicamente es comprar títulos en argentina y mandarlos usando la bolsa a eeuu venderlos allá y así te haces de dólares entonces esa es otra alternativa si alguno quiere crearse una cuenta en quien a puede usar el link que lo dejo en la descripción y en los comentarios del vídeo por para tener un trato preferencial dentro de quien a por haber venido por este vídeo en particular tienen que elegir quien a no eso es una decisión personal cada uno tiene que hacer su propio análisis como siempre digo tomar su propia decisión analizar todos los brokers que hay hay muchísimos brokers y elegir aquel que cumpla con su objetivo como inversor y con su perfil de inversor así que cada uno decide lo que yo traigo acá son distintas alternativas que quizá les puedan servir a ustedes en este contexto de grandes restricciones cepo de evaluación etcétera 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 si no nos siguen en instagram síganos estamos a punto llegar a los 10.000 ahora arranca un nuevo curso analista mercado valores argentino eeuu el 9 de mayo todavía están a tiempo de inscribirse si les interesa se pueden unir de manera gratuita el grupo de facebook ya pasamos los 21 miembros 21.000 miembros que se ayudan todos los días y obviamente si están suscritos al canal no sé qué están esperando ahí pasamos los 40.000 suscriptores y hay un sorteo vigente de 100 dólares y cursos gratuitos si no se enteraron vayan a la solapa comunidad y les explico cómo participar es muy simple pueden visitar la web por cualquier duda acá les dejo todo el temario completo y demás y muchos cursos que están a disposición que se van a inscribir en cualquier momento así que sin más vídeo cortito espero que les sirva esta información básicamente desde argentina lo que se habilita es que podemos mandar 500 dólares usando la transferencia bancaria local con los dólares si ustedes los dólares ya lo tienen comprados pueden mandarlos ya 500 dólares por mes obviamente sé que si alguno tiene más plata para mandar es un problema pero puede usar alguno de los otros medios y más que nada porque porque si todas las las otras plataformas que es krill neteller y demás siempre te piden pesos no te piden no te dejan mandar dólares entonces quizá es una alternativa interesante y la otra vez usando el csl que es un mecanismo un poco más complicado pero lo pueden preguntar ahí en el chat de quién ahí les van a ayudar sin más los espero en un próximo vídeo hasta luego